Kaleb Dimasi habló tras la comparación con Saramay por subir una foto contando dinero. El cantante, que se destaca en los últimos meses en la escena musical, autor del tema llamado Turraca, decidió emitir un comentario al respecto luego de que algunos usuarios de las redes sociales lo emparentaran con Saramay tras subir una fotografía en donde se lo podía observar junto a una máquina de contar dinero. En ese sentido, Kaleb, en sus historias, escribió lo siguiente Gracias a la gente que me apoya y sabe que lo que tengo me lo estoy ganando trabajando mucho. A mí no me regalaron nada. Estoy muy contento con cada uno de los que salen a decir la aposta de mí. Si supieran todas las que me hicieron o las millones de reproducciones que me tienen que pagar y nunca salí a hablar, etc. ¿Por qué hago música? No puterío. No comparen. Todos somos distintos. Gracias. Los amo. Se viene mucha music. Asimismo, en un comentario que realizó en un video publicado por MDA Noticias, agregó lo siguiente Que ganas de joder que tiene la gente. Hoy en día no podés hacer nada. De esta manera el cantante dio su parecer al respecto de lo suscitado. De manera pública y pidiéndole a la gente que no haga comparaciones.